Bueno, estamos aquí en lo que es el escenario, hay una prueba de escenario aquí con los chicos de Cambacuá. Hoy están los de Cambacuá, están danzando y probando la pista y tomando tiempos de estas cuestiones. Así que vamos a ir avanzando y mostrándoles un chiquitito el desplazamiento. Es amplia, amplia lo que es esta pista, digamos, es súper amplia. Y aquí están los chicos, haciendo ya el desplazamiento de lo que va a ser el corzo. Ahí están los chicos de Cambacuá. Mostrando todos los chicos, haciendo el trabajo, la presentación. Haciendo lo que es el desfile de, lo que va a ser el desfile aquí en la avenida. Ahí está conocido, ¿se acuerdan de Superman? Acá está Superman. Ah, ya está la Mujer Maravilla también, está completo el equipo. Vuelven a saber qué representarán este año. No sabemos. Seguimos mostrando este despliegue. Y ahí sí se escucha, ya se escucha la música de lo que es Cambacuá. Acá tenemos, acá sí está mejor la luz. Ya tenemos, allá está la directora, la directora mirando un poquitito. Hay un grupo de chiquitos. Mostrando todo lo que es el despliegue de Cambacuá. Probando la cancha. Así es que estamos mostrando este ensayo aquí en el... Es lo que va a ser el Corsodromo, ¿eh? Maglipiris es reina. Ahí está. Bueno, y ahí mostrando un poquitito. Vemos de todo el despliegue de lo que va a ser la comparsa. Ahí ya están las... Las... Mirá, las tribunas. Acá se está armando ya. Ahí ya están armando las tribunas también. Así es que, bueno, ahí está mostrándote un poquitito todo lo que venía de esto que es la presentación de Cambacuá. Sí, señores. Vámonos, la trompeta dice así.